Google revela un nuevo avance para llegar a las computadoras cuánticas funcionales. El gobierno mexicano prohibió a una startup poner productos químicos en la atmósfera para enfriar la Tierra, y ahora startup deja caer sus globos en Nevada en los Estados Unidos. Nuevo submarino autónomo concluye programa de calificación. La NASA anunció nuevos trajes espaciales. Nuevo y revolucionario drone está siendo aprobado por el ejército de los Estados Unidos. Goodyear fabrica llantas esféricas ultrafuturistas para Citroën. Doomsday Glacier está cerca de colapsar según los científicos. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gaubea y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más rodeos, vayamos al video. La computación cuántica es una tecnología real y está avanzando a pasos agigantados. Y para acelerar el desarrollo de otra evolución de computadoras cuánticas, fue anunciada recientemente por Google. El gigante tecnológico acaba de anunciar en su sitio web que ha logrado aumentar el número de qubits sin aumentar las posibilidades de errores y los cálculos informáticos. La investigación parece resolver el problema que impide el crecimiento de la capacidad de calcular de las computadoras cuánticas. En física cuántica, más potencia de procesamiento no es necesariamente mejor. En lugar de convertirse a una máquina aún más poderosa, incluir más qubits puede aumentar las posibilidades de errores en los resultados calculados por los procesadores cuánticos. Sundar Pichai, CEO de Google, explicó esta pregunta diciendo que los qubits son tan sensibles que un rayo de luz puede generar un error de cálculo. En la computación cuántica, el control de la máquina involucra partículas fundamentales, incluidos fotones y electrones. Al aumentar el número de qubits, las posibilidades de errores aumentan porque hay más elementos que pueden verse afectados por pequeños factores, como la luz y un ligero aumento de la temperatura. Las computadoras cuánticas necesitan operar cerca del cero absoluto. Lo que hace Sycamore, el nuevo procesador cuántico de Google, es permitirle agregar más qubits y disminuir el porcentaje de errores, aprovechando incluso los bits cuánticos adicionales. La nueva generación de Sycamore puede detectar errores evaluando los resultados de un qubit y sus vecinos. Google probó dos métodos para reducir los errores de cálculo. Una disposición con un tamaño de 3 qubits por 3 qubits y otra con 5 qubits por 5 qubits. El método con mayor área tuvo una ligera ventaja sobre el más pequeño. 2.91% de errores contra 3.02%. Números pequeños, pero aún altos para sus aplicaciones más complejas. Como señala John Teamer de Ars Technica, todavía estamos lejos de romper criptografías, pero avanzando en computación cuántica. Según Google, se espera que el rendimiento del hardware aumente en un 20% después de 2025. Entre la utilidad de esta tecnología, según explicó el científico Shohini Goos, está el aumento de la seguridad de los bancos y la creación de nuevos medicamentos. En el primer caso, la computación cuántica mejora el cifrado y la seguridad de estas empresas. En la industria farmacéutica, el problema de identificar el comportamiento de la molécula de un fármaco está resuelto, ya que la computadora cuántica sigue las propiedades físicas de la molécula que quiere simular. La startup de geoingeniería solar, Mick Sunset, hace poco tiempo fue prohibida por el gobierno mexicano de poner productos químicos en la atmósfera para reflejar la luz solar lejos de la Tierra. Y ahora, startup está llevando a cabo nuevos experimentos con globos en el estado estadounidense de Nevada. Startup acaba de anunciar que ha completado tres lanzamientos de globos cerca de Reno en Nevada, cada uno con menos de 10 gramos de dióxido de azufre, que es la partícula de aerosol más comúnmente discutida en las conversaciones sobre geoingeniería solar. Dos de los globos lanzados también tenían rastreadores de ubicación y uno también tenía una cámara. La idea de la geoingeniería solar ha existido durante décadas y generalmente se refiere a la pulverización de partículas de aerosol en la atmósfera superior para reflejar los rayos del sol desde la Tierra hacia el espacio, enfriando la Tierra y mitigando temporalmente los efectos del cambio climático. Esencialmente, la geoingeniería solar está imitando lo que sucede cuando un volcán entra en erupción, y ya se sabe que esto funciona. Pero los efectos de la interferencia artificial en este sentido aún se desconocen. Cuando el monte Pinatubo en Filipinas liberó miles de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera en la erupción de 1991, la temperatura global de la Tierra disminuyó significativamente. La geoingeniería solar no es una solución al cambio climático, y nadie que la estudie rigurosamente sugiere que debería serlo. Es una medida paliativa temporal. Además, mientras que la liberación de partículas de dióxido de azufre enfría la Tierra de forma rápida y relativamente barata, también es peligrosa. La inyección de dióxido de azufre en la atmósfera puede dañar la capa de ozono, causar enfermedades respiratorias y crear lluvia ácida. Pero, a medida que los efectos del cambio climático se vuelven más obvios, la gente comienza a tomar la idea más en serio. La Casa Blanca, por ejemplo, está coordinando un plan de investigación de cinco años en geoingeniería solar. El informe de evaluación del Protocolo de Montreal de cuatro años, apoyado por la ONU, incluyó un capítulo completo que aborda la inyección de aerosoles estratosféricos. Y Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, está financiando la investigación de geoingeniería solar a través de su organización filantrópica. Oceaneering anunció en la conferencia Offshore Northern Seas que su vehículo autónomo Freedom, después de un extenso programa de pruebas y calificación, ha alcanzado el nivel 6 de preparación tecnológica en una escala que va del 1 al 9. Freedom es un sistema híbrido AUF-ROF y tiene como objetivo ofrecer un servicio de inspección de tuberías. El vehículo puede rastrear tuberías entre 3 y 5 metros de altitud desde el fondo marino, proporcionando datos de búsqueda de alta resolución y a 8 metros de altitud para el reconocimiento y mapeo del fondo marino. El software de control de libertad incluye comportamientos específicos para encontrar y maximizar el valor de adquisición de datos. El vehículo autónomo incluye un nivel sofisticado de detección y desviación de obstáculos, además de la conciencia situacional general. Estas características permiten que el vehículo replanifique su ruta para evitar objetos detectados y luego vuelva a conectarse con el conducto que se está rastreando tan pronto como el vehículo navegue de manera segura nuevamente. La configuración inicial de Freedom para la inspección de tuberías incluye equipos con instrumentos de alta especificación, como un sistema de navegación inercial, un sistema de escaneo laser y tecnología de sonar multi-AS para aprovechar la capacidad de seguimiento de conductos y la proximidad del tubo al vehículo. La NASA ha estado utilizando los trajes espaciales actuales en la Estación Espacial Internacional durante décadas y se sabe que ya están desactualizados. Fueron diseñados en los años 70. Ahora, la agencia está recurriendo a dos compañías comerciales, Axion Space y Collins Aerospace, para construir y mantener su nueva generación de trajes espaciales. Bajo el Acuerdo de Servicios de Exploración Extravator, la NASA está proporcionando a Collins y Axion, junto con varios de sus socios de la industria, 3.5 mil millones para 2034 para diseñar los trajes que se usarán durante las misiones lunares Artemisa y también en la Estación Espacial Internacional. La NASA espera usar este nuevo traje en la Estación Espacial Internacional para 2026. Los nuevos trajes espaciales que están en desarrollo también serán seguros para caminatas lunares y espaciales, a diferencia de los nuevos trajes de SpaceX que actualmente están frente al interior de las naves. La NASA hizo el anuncio durante un evento en vivo en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Así como la NASA ha buscado empresas privadas para transportar astronautas hacia y desde la ISS, también quiere contratar el desarrollo de trajes espaciales. Axion Space trabajó con SpaceX y lanzó la primera tripulación totalmente privada a la ISS. Los trajes deberán ser flexibles y capaces de acomodar diferentes tamaños de astronautas, y el objetivo principal al principio es llevar a los humanos de regreso a la Luna y establecer una presencia sostenida allí como un trampolín para eventualmente enviar astronautas a mar. Este es Ghost 4, y no es solo otro dron. Es una plataforma de visión autónoma que ejecuta sus órdenes sin descanso, sin parar las 24 horas del día los 7 días de la semana. El nombre fantasma es apropiado. El sistema es acústicamente silencioso cuando está por encima de los 90 metros y silenciosa y discretamente hace su trabajo. Ghost 4 reportará soluciones de disparo o potenciará un sistema de inteligencia artificial con una visión operativa integral con la que sueñan los comandantes de la misión, todo hecho con total autonomía. El usuario define la misión y Ghost 4 la ejecuta sin necesidad de ninguna entrada adicional. Este es el primer dron de Endurio Industries modelado a partir de helicópteros para capitalizar sus fortalezas operativas. Funciona a bajas velocidades de rotor, lo que lo hace silencioso, maniobrable y capaz de soportar varias cargas diferentes. Con un peso aproximado de 17 kilos, puede transportar una carga útil de poco más de 2 kilos con una docena de opciones viables, la mayoría de ellas clasificadas. La verdadera magía, sin embargo, es un núcleo de IA conocido como LERIS, que realiza 3.2 billones de operaciones por segundo. Este cerebro de IA proporciona una autonomía de misión sin precedentes y simplifica las operaciones aéreas. De hecho, los usuarios pueden ser entrenados para operar el dron en menos de una hora. Con dos drones, los operadores podrían establecer una operación de inteligencia, vigilancia y reconocimiento las 24 horas que cubra un área grande durante días y días. Además, Ghost 4 está diseñado para batallas, es ultra duradero, siendo impermeable y teniendo una clasificación sumergible en agua salada, además de ser a prueba de calor y frío, y está diseñado para que, incluso bajo ataques, siga volando siempre y cuando sus componentes principales no sean golpeados. Todas estas mejoras dieron como resultado un transporte de carga robusto, proporcionando al combatiente una multitud de opciones, desde la guerra electrónica hasta el escaneo de radar y las cámaras electro-ópticas e infrarrojas. Según el fabricante, se pueden configurar 12 fantasmas y estarán separados por aproximadamente un kilómetro, y los 12 serán como un enjambre que rastrea todos los objetivos en el campo de batalla. Los sensores de la plataforma realizarán un análisis visual cruzado en tiempo real de su propio seguimiento para identificar vehículos y personal aliado, y luego pueden proporcionar un mapa de dónde se encuentran las fuerzas amigas y enemigas. Además, cuando se detecta una armadura enemiga, un Ghost puede separarse de su patrón de vuelo, rodear un tanque objetivo o vehículo blindado, y proporcionar una solución de disparo para artillería a 30 a 40 kilómetros de distancia. Tan impresionante como, al mismo tiempo, otros drones Ghost cambiarán automáticamente su formación para llenar el vacío dejado por el Ghost circulante, para mantener la integridad de la imagen IS-R. Actualmente, el ejército de los Estados Unidos está experimentando con este nuevo tipo de avión no tripulado que puede volar hasta 55 minutos con una recarga y tiene un alcance de unos 12 kilómetros. Goodyear ha sido contratada para desarrollar llantas esférricas para el concepto ultrafuturista Citroën Urban Collective, un proyecto que funciona con llantas esférricas especiales en los cuatro extremos. No sé si puedo llamarlo coche, así que voy a usar el término descrito por Citroën, que es un concepto revolucionario de movilidad. Este concepto está montado en la llamada plataforma Citroën Skate, diseñada para acomodar un tren de potencia eléctrico y funciones autónomas. Toma la forma de un vehículo plano, similar a un monopatín grande, con capacidad para la conducción autónoma y un diseño bastante futurista. Goodyear contribuyó al diseño con ruedas Eagle 360, hechas especialmente para este concepto. Estas llantas esférricas cuentan con el logotipo de Goodyear e incorporan pequeños motores eléctricos, lo que le da al concepto de robot una libertad de movimiento de 360 grados. A los creadores les gusta la forma en que el concepto se mueve con un mouse de computadora. Vicenco B, gerente general de Citroën, dice que en el fabricante de automóviles a menudo, examinan las tendencias a mediano y largo plazo, para anticipar las expectativas y necesidades de los consumidores. Y según él, Citroën cree que este nuevo concepto puede redefinir el marco de la movilidad urbana, compartida, eléctrica y autónoma. Es prácticamente una reinvención de la movilidad urbana. Gracias a su arquitectura eléctrica inteligente, el concepto debería poder funcionar casi continuamente, recargando automáticamente sus baterías e instaciones de carga dedicadas cuando sea necesario. La velocidad máxima que puede alcanzar el concepto es de solo 25 kilómetros por hora por razones de seguridad. Dos nuevos estudios publicados en la revista Nature indican que el glaciar Twight en la Antártida se está dirritiendo más rápido de lo esperado y está a punto de colapsar, y podría tener graves consecuencias para las ciudades costeras. Situado en la Antártida Occidental, el glaciar Twight funciona como una especie de corcho, evitando el aumento del nivel del mar, pero ha retrocedido unos 14 kilómetros desde la década de 1990, exponiéndose aún más a las cálidas aguas. También conocido como el glaciar del Día del Juicio Final, debido al aumento del nivel del mar que puede causar su derretimiento, la gigantesca plataforma de hielo se está volviendo cada vez más vulnerable al calentamiento del océano. En las investigaciones, los científicos encontraron formaciones de escaleras y grietas profundas que aceleran su rotura. Los hallazgos referentes al fondo del glaciar indican un rápido derretimiento en esta área, y que el agua caliente y salada estaría ampliando las grietas, aumentando la inestabilidad de la formación. Como resultado, el colapso puede ocurrir antes de lo esperado, aunque la tasa de fusión fue menor que las estimaciones. El oceanógrafo Peter Davis, líder de uno de los estudios, dijo que lo que encontraron fue que, a pesar de las pequeñas cantidades de derretimiento, todavía hay un rápido retroceso del glaciar, por lo que parece que no se necesita mucho para desequilibrar el glaciar. Los datos más recientes corroboran la información publicada por una investigación realizada en 2021. Pensando en comprobar los cambios causados por el calentamiento global, un equipo de 13 científicos de los Estados Unidos y el Reino Unido pasó seis semanas allí entre finales de 2019 y principios de 2020. La investigación fue ayudada por un robot en forma de torpedo, que monitoreó el fondo de la estructura por primera vez. El robot llegó a áreas previamente inaccesibles y grabó imágenes de la parte submarina del World End Glacier, además de monitorear la temperatura, la salinidad del agua y las corrientes oceánicas, entre otros datos. Antes de usar el equipo, los científicos se basaron en imágenes satelitales para estudiar el comportamiento del glaciar, lo que dificulta lograr más detalles. Ahora pueden ver de cerca los cambios en el entrenamiento y actualizarnos sobre lo que realmente sucede allí. Entonces, ¿te gustó este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Esto nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con eso nuestro contenido llega a más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene tres nuevas sugerencias, dos de este canal y uno de nuestra versión en inglés. De todos modos, sigue viendo nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.